Firulay, vamos a ir Muchachita, vienes tú, vienes a buscarme Pero no te engañes, no, tú quieres casarte Y yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo tan solo quiero a tu corazón Yo no quiero casa, a mí no te soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casármelo 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 Oye, oye, oye Tranquilidad por favor señores Tranquilidad chicos Muchachita, vienes tú, vienes a buscarme Pero no te engañes, no, tú quieres casarte Y yo no quiero casa, yo no quiero hogar Yo tan solo quiero a tu corazón Yo no quiero casa, a mí no te soy Veo en tus ojos la ilusión Solo quiero tu amor, pero casármelo Solo quiero tu amor, pero casármelo Solo quiero tu amor, pero casarme no Solo quiero tu amor Parabénsos, Juménez La gente de Paita Quise rezarle a Dios, a la iglesia me fui Llegué en el altar mayor, hago novio yo vi La misa termina, lo novio ya se ve No puedo creerlo, esa novia es mía No puedo comprender que en la iglesia de Dios Llegué en el altar mayor, cometa una traición Ensáñame mujer, que un día me juró Quererme solo a mí, le dio entre el corazón Y así son las mujeres Ingratas, engañosas, traicioneras, injusteras Pura amor Y luego te los pone Quise rezarle a Dios, a la iglesia me fui Llegué en el altar mayor, hago novio yo vi La misa termina, lo novio ya se ve No puedo creerlo, no puedo creerlo No puedo creerlo, esa novia es mía No lo puedo creer No Ay, no puedo comprender Que en la iglesia de Dios Llegué en el altar mayor, cometa una traición Ay, esa inmame mujer, un día me juró Quererme solo a mí, le dio entre el corazón Síganse riendo, síganse riendo Luego me tocará a mí Corazón cerrado Y ahora, miren el show de las paleras Y yo de Irma, esto Y yo quiero que le avante la mano todo el mundo Con las manos arriba, vamos y Hey, 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 hey Esta, hey Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote Para mí no hay amores Que sepan amarme más Y yo de Irma, hey, hey, hey Mira como lo mueven Mira, mira como lo menean Por eso se enamoró Y ahora solo queda tu retrato Me consuela tan sobre mí Y el recuerdo vivo esperándote Mi amor, no me dejes morir Y la mano arriba, adiós, feliz aniversario Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más Y ahora solo queda tu retrato Me consuela tan solo mí Y el recuerdo vivo esperándote Mi amor, no me dejes morir Cintura, 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 cadera, cintura, cadera Y ahora solo queda tu retrato Me consuela tan sobre mí Y el recuerdo vivo esperándote Mi amor, no me dejes morir Millivernet Oh, yeah, Pepe Lucho Corazón Serrano Osuris Giorgio Producciones A lo nutrition de Paul Toys Polquerosa 3 Mi amigo de Francisco Valles Mi Luis Nada, Valles Ahí está la gente